Chihuahua Eres mi tierra norteña, india vestida de sol Brava como un león herido, dulce como una canción ¡Qué bonito es Chihuahua! ¡Qué bonito es Chihuahua! Lindas las noches de luna, alegradas con sotón Que por allá por la junta, me paseaba con mi amor ¡Qué bonito es Chihuahua! La cascada va hacia Chi, es como lluvia de plata Donde me iba por las tardes, a pasearme con mi chata ¡Qué bonito es Chihuahua! ¡Qué bonito es Chihuahua! Para valientes mi tierra, para manzanas el valle Asaderos, villa humada, y de la sierra la carne ¡Qué bonito es Chihuahua! Esas liebres orejeras, y los pinos de Majalpa Y el gran ganado llamado, caras blancas de Chihuahua ¡Qué bonito es Chihuahua! Las fiestas de Santa Rita, del noble y viejo real ¡Qué bonito es Chihuahua! Ya me voy, no me despido, no se les vaya a olvidar Pa' gente buena, Chihuahua Que es valiente, noble y leal ¡Qué bonito es Chihuahua! ¡Qué bonito es Chihuahua!